En otras noticias, la Contraloría General de la República continuará la vigilancia en todo el país de los recursos públicos de los colombianos, que ya están programados para el próximo año 487 auditorías. Para continuar la lucha contra la corrupción, la Contraloría General de la República y sugerencias en el país seguirán con la vigilancia y control fiscal. Serán 487 auditorías que abarcarán los 32 departamentos con el propósito de vigilar recursos por más de 486 billones de pesos. Para el 2019 habrá un aumento en la cobertura territorial, siendo el más considerable el que se producirá en los llanos orientales, regiones que se encuentran entre las mayores productoras de recursos naturales. Por su parte, en los tres departamentos del eje cafetero Rizaralda, Cauca y Quindío, crecerá la cobertura territorial entre el 50 y el 75%. La vigilancia de los recursos cubrirá la órbita de acción de varios sectores, entre ellos agropecuario, medio ambiente, defensa, justicia, infraestructura y finanzas.